Ahora pasamos a otro tema, pero seguimos en Estados Unidos. Repasemos cuál es el legado de Barack Obama luego de dos mandatos consecutivos desde la presidencia de los Estados Unidos. Veamos. Juro proteger y defender la constitución de Estados Unidos. Hace ocho años, el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Obama, asumió el puesto máximo del país más poderoso del mundo. Al término de su gestión, presume lo conquistado. Les digo que logramos el matrimonio igualitario y un sistema de salud para otros 20 millones de ciudadanos. Defiende haber frenado la recesión, impulsar la industria automotriz y replantear la relación con Cuba, algo que ensalzó al dar por finalizadas apenas unos días, la política migratoria de pies secos, pies mojados. Eso era un remanente de la vieja política y que no tiene sentido en este periodo. Sobre todo cuando abrimos los viajes entre ambos países y los desplazamientos entre ambos países. Atentaba contra nuestros jóvenes, sobre todo, y nuestro pueblo. Otros temas quedaron pendientes, como el cierre de la base naval de Guantánamo y el fin a la tortura que practica la Casa Blanca contra los que consideran sus prisioneros. Los pasos que dio para solucionar el conflicto entre Israel, su principal aliado en el Medio Oriente y Palestina, tampoco dieron resultados. He estado siempre claro que no podemos forzar a las partes a llegar a la paz. Siete guerras deja como herencia al Nobel de la Paz. Su mandato quedó marcado por la práctica de un pertinaz injerencismo belicista en Afganistán, Libia y Siria, entre otras naciones. Se declara su política guerrerista en el caso de Siria, su intento por apoyar a fuerzas islámicas radicales en contra del presidente legítimamente electo, el aval que le prestó a la intervención militar en Libia, y la participación en operaciones como en Yemen. Agraviante fue para América Latina su apoyo a golpes de Estado en la región, el acoso al gobierno venezolano y la maquinaria de espionaje cibernético establecida para muchos países, incluido Brasil. Es evidente la cobertura que Washington le dio a golpes de Estado blandos como el de Paraguay y el de Honduras. Es también muy clara su política de intervencionismo en Venezuela. Obama tampoco sale bien parado en el terreno interno, aunque las cifras oficiales hablan de una reducción de la pobreza y el desempleo. La crisis económica sigue golpeando a los sectores más pobres. De otro lado, él favoreció los intereses de los poderes económicos y financieros. La gente paga muchos impuestos y otros que no son tan ricos no pagan tanto. No está bien que todos no tengamos las mismas oportunidades. Se va de la Casa Blanca siendo el presidente que más deportó a inmigrantes en los últimos tiempos y el que no logró la reforma migratoria que tanto prometió. No se llevó a cabo la reforma migratoria y por ello muchas personas votaron por él y al final no se dieron cuenta de que nada fue viable de lo que hizo él en sus ocho años de trabajo. Fue el presidente que ha tenido más deportaciones en la historia del país y pues eso fue lo que hizo en vez. Horas antes de dejar el gobierno conmutó la pena a 209 personas y perdonó a más de 60, lo cual fue muy celebrado, sobre todo el caso del independentista puertorriqueño Oscar López Rivera y de la transgénero y exmilitar Chelsea Amani. Se va dejando un país dividido donde el racismo dista mucho de haber sido erradicado y con más por hacer para mejorar la educación pública y los salarios. Y lo peor es que muchas de sus medidas podrían ser revertidas por el magnate neoyorquino que lo sustituirá en la Casa Blanca y que ha anunciado órdenes ejecutivas derogatorias desde el primer día de su mandato. Aiza García, Telesur, Washington.